La Iglesia Católica no lo reconoce como obispo y por eso la Iglesia Católica declara la excomunión porque él mantiene que es obispo y al margen de la cuestión, cuando una persona se declara obispo y no hay un mandato del Papa para ordenar a obispo, la pena es la excomunión, la testentencia, una excomunión automática, por así decirlo. O sea, no es que la Iglesia lo excluya, uno se auto excluye y la Iglesia lo declara y esto es lo que ocurrió en el año 2019.